Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Y donde esté mi jeba Pa' allá voy Pa' donde me llamen Pa' allá voy Pa' donde está la fiesta Pa' allá voy Pa' donde está la rumba Pa' allá voy Pa' donde está la chica Pa' allá voy Pa' donde está la rumba Pa' allá voy 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 Y donde está la fiesta Pa' allá voy, pa' dónde está la rumba, pa' allá voy, pa' dónde te la llevo, pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy, pa' allá voy